Hola amigos pues hoy hemos traído las dos varas con artificial por si acaso esta es la Chase Fear Ugly Stick Select Ensure con el carrete Pain Fierce número 3, 6000 y esta es la nueva pues es una Shimano Terra Mar con un carrete de agua, ok, pues vamos a ver qué sale Bueno amigos, buenas tardes, son las 3 y media de la tarde y estamos aquí en la bahía de Tampa esto es frente al Skyway, ya está el Skyway, se ve un poquitico nubloso pero ya está hoy como ya les había prometido vamos a estar probando el nuevo carrete de aquí que estamos usando, ok, es un Daiwa VJ 4000 pues el CEDAR que estamos usando es un Power Pro de 30 libras el señuelo pues es el cabezirrojo para conseguirlo tienen que buscarlo en el internet por sus propios medios, tengo un mono de 30 libras la vara que le he puesto a este carrete pues es una Shimano Terra Mar de 7.10 7 pies con 10 pulgadas y es un peso mediano así que vamos a empezar a ver qué tal wow, unos tiros súper buenos amigos pues sinceramente se siente muy bien la varita y el carrete también se siente muy bien ahí está amigos, hay algo ahí miren, hay algo ahí ah, le ha cogido el pelícano, suéltalo, suéltalo bueno, ahora ya saltó de aquello el pelícano ahora amigos ok amigos, pues está enganchado también el pelícano y los muchachos me van a ayudar, engancho un pescado, ok pues lamentablemente el pelícano los ha cogido ok, vamos a tratar ok, vamos a tratar ok amigos esto no es muy gracioso pero ahí vamos No sé si ustedes pueden mantenerlo con las ruedas. No va a moverlo, así que no va a caer. Relax, ¿ok? Relax. ¿Puedes mantener el otro ruedas, mi amigo? Sí. Vamos a mantenerlo. Ok, tengo este. Sorry, chicos. No está bien. Ok, chicos. ¿Está listo para irse? Vamos. Gracias, chicos. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, Bobby. Bueno, amigos. Eso no es lo que querían ver. Pero, lamentablemente, ahí está, ¿ok? Cabece rojo. Una vez más. Ni modo. Wow. Tengo algo, amigos. Tengo algo. Tengo algo. Tengo algo ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver qué es. Miren qué bonita trucha, amigos. Uh-huh. Ahí está. Miren. Miren qué trucha más chula es, amigos. Wow. Super, super. 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 ¿Eh? Pues, aún no han actualizado las regulaciones. Así que no la podemos llevar todavía, amigos. Una vez que la regulen, pues, ya es otra cosa. ¿Ok? Ahí está. Tengo que soltarla. Tengo que soltarla. Ahí está. Super, super. Wow. Tengo que echarse, chicos. Tengo que ver diferente. Pns. Tengo que ver diferente. T� gratuito. Tengo que ver, digo. La Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Wow! Y esa picó ahí mismo en la orilla ¡Miren! 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 ¡Miren qué clase de trucha es amigos! ¡Súper buena! ¡Ahí está! ¡Y todo con el cabecir rojo amigos! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ahí está amigos! ¡Muy buena trucha esa! ¡Miren! ¡Súper! ¡Miren! Recuerden que las regulaciones aún no han cambiado y cuando cambien yo les dejaré saber cuando cambien pero ya deberían estar por cambiar así que vamos a soltarla ¡Ahí se va! ¡Miren! 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 ahí está bueno me está corriendo vamos a ver está por allá una trucha muy buena trucha ahí está pues ahí está amigos wow la he cogido ahí está super buena con el cabeza y rojo otra más amigos miren super super vamos a soltarla recuerden que no nos podemos quedar con ella aún allá va